lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 22 de julio libro de los proverbios capítulo 15 la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor la lengua de los sabios adornará la sabiduría más la boca de los necios hablará sandeces los ojos de jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos la lengua apacible es árbol de vida más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu el necio menosprecia el consejo de su padre más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente en la casa del justo hay gran provisión pero turbación en las ganancias del impío la boca de los sabios esparce sabiduría no así el corazón de los necios el sacrificio de los impíos es abominación a jehová más la oración de los rectos es su gozo abominación es a jehová el camino del impío más él ama al que sigue justicia la reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá el seol y el abadón están delante de jehová cuanto más los corazones de los hombres el escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios el corazón alegre hermosea el rostro más por el dolor del corazón el espíritu se abate el corazón entendido busca la sabiduría más la boca de los necios se alimenta de necedades todos los días del afligido son difíciles más el de corazón contento tiene un banquete continuo mejor es lo poco con el temor de jehová que el gran tesoro donde hay turbación mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio el hombre iracundo promueve contiendas más el que tarda en airarse apacigua la rencilla el camino del perezoso es como seto de espinos más la vereda de los rectos como una calzada el hijo sabio alegra al padre más el hombre necio menosprecia su madre la necedad es alegría al falto de entendimiento más el hombre entendido endereza sus pasos los pensamientos son frustrados donde no hay consejo más en la multitud de consejeros se afirman el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra su tiempo cuán buena es el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del seol abajo jehová asolará la casa de los soberbios pero afirmará la heredad de la viuda abominación son a jehová los pensamientos del malo más las expresiones de los limpios son limpias alborota su casa el codicioso más el que aborrece el soborno pipirá el corazón del justo piensa para responder más la boca de los impíos derrama malas cosas jehová está lejos de los impíos pero él oye la oración de los justos la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará el que tienen poco la disciplina menosprece a su alma más el que escucha la corrección tiene entendimiento el temor de jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad proverbios capítulo 16 proverbios sobre la vida y la conducta del hombre son las disposiciones del corazón más de jehová es la respuesta de la lengua todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero jehová pesa los espíritus encomienda jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados todas las cosas ha hecho jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo abominaciones a jehová todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de jehová los hombres se apartan del mal cuando los caminos del hombre son agradables a jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho el corazón del hombre piensa su camino más jehová endereza sus pasos oráculo hay en los labios del rey en juicio no prevaricará su boca peso y balanzas justas son de jehová obra suya son todas las pesas de la bolsa abominaciones a los reyes hacer impiedad porque con justicia será firmado el trono los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto la ira del rey es mensajero de muerte más el hombre sabio la evitará en la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata el camino de los rectos se aparta del mal su vida guarda al que guarda su camino antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en jehová es bienaventurado el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber manantial de vida es el entendimiento al que lo posee más la erudición de los necios es necedad el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte el alma del que trabaja trabaja para sí porque su boca le estimula el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego el hombre perverso levanta contienda y al chismoso aparta a los mejores amigos el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno cierra sus ojos para pensar perversidades mueve sus labios efectúa el mal corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad la suerte se echa en el regazo más de jehová es la decisión de ella proverbios capítulo 17 mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones el ciervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia el crisol para la plata y la hornaza para el oro pero jehová prueba los corazones el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua de tractora el que escarnece al pobre afrenta su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres no conviene al necio la antilocuencia cuanto menos al príncipe labio mentiroso piedra preciosa es el soborno para el que lo practica a donde quiera que se vuelve haya prosperidad el que cubre la falta busca amistad más el que la divulga aparta al amigo la reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas deja pues la contienda antes que se enrede el que justifica al impío y el que condena al gusto ambos son igualmente abominación a jehová de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo el que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina el perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará el corazón alegre constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia en el rostro del entendido aparece la sabiduría más los ojos del necio pagan hasta el extremo de la tierra el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido aún el necio cuando calla es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido proverbios capítulo 18 su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio no toma placer el necio en la inteligencia sino en que su corazón se descubra cuando viene el impío viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador torre fuerte es el nombre de jehová a él correrá el justo y será levantado las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento al que responde palabra antes de oír la es fatuidad y oprobio el ánimo del hombre soportará su enfermedad más quien soportará al ánimo angustiado el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes justo parece el primero que aboga por su causa pero viene su adversario y le descubre la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de jehová el pobre habla con ruegos más el rico responde durezas el hombre que tiene amigos a demostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano